Los heridos ayudaron a su amigo, la Green Lady, a procurar a algunos niños detenidos. Pero cuando fueron encontrados, ¿quién crees que fue acusado de robarlos? En el último episodio, como ha comentado el doble de Russell Crowe, después de pasar un poco por el Foster Hollywood, no, como ha comentado el bardo, la verdad es que canta muy bien, pues habíamos no rescatado, porque ya lo habíamos encontrado al borde de la muerte y ha muerto a manos de este brujo, al paladín Tavis, el amigo de Dalglis. ¿Cuántas? Denos nombres de ahí en este juego, me estoy dando cuenta. Pues lo habíamos encontrado y se que está ardiendo en el fondo, no, es una hoguera. Y aquí hay gente como reunida, pero este espacio yo no he pasado, ¿no? No que me suene a mí. Pues lo habíamos encontrado, es el paladín aquí, en este sitio, y ya lo había sido tarde, porque lo habíamos encontrado muerto. Y ahora nos dice que tenemos que encontrar a la dama verde y el mapa nos marca que no está lejos, en verdad, está cerquita. Pasando por aquí, encontraríamos a la dama verde, en principio, de hecho, bueno, destaca bastante la dama verde. Parece que está en apuros, hombre, yo la veo bastante... Esta no estaba aquí, porque antes he pasado de ahí antes. Paladines, que mal me caen los paladines. Bueno, menos el que ha muerto antes. A ver qué dice. Dalgleish, Ringneck, estoy muy feliz de que estés aquí, y has traído un amigo. Gracias por encontrarme. Estaba siguiendo un rumor de que una elfa seductress estaba llevando a los jóvenes jóvenes y mujeres de sus casas. Por miedo de que esto fuera parte de la campaña de terror contra Scarabrae, me acercé aquí, solo para ser acusada de los asesinatos yo mismo. Ahora los paladines me curan, y aunque normalmente los pudiera evadir, No puedo hacerlo, y también seguir el camino de los asesinatos. Espero que sea una mentira. Para encontrar que cualquier padre de mí que había revivido uno de nuestros costumbres oscuros, me preocuparía mucho. En este juego usan palabras muy antiguas. Alguien emparentado ha dicho Ken, que es una palabra que casi no se usa en el inglés actual. No veo ningún rastro. Hay una canción, los ojos de Jaranel, que puede revelarla, como revela toda corrupción. Déjame enseñarla a ti. Gracias por su ayuda, amigos. Ahora, juguete los ojos de Jaranel, y revela su camino. Exactamente la Dama Verde, ¿qué clase es? Dalglish está a punto de subir. Este está bastante lejos de subir. Melody está como un poco menos de la mitad. Y la Dama Verde es una... Mago de batalla. No, esas son sus pasivas. Obtienes un punto de hechizo al final de cada turn. Mago de batalla. Obtienes un punto de hechizo al inicio del combate. Los elfos son una raza muy bien educada y excepcional en el uso de la magia. Los elfos tienen... 30% de concentración y más uno al máximo de puntos de hechizo. Y viene con estas habilidades. Aliento de dragón. Un clásico. Cuatro daños físicos a los enemigos atrapados en las llamas y les prende fuego. Los enemigos situados directamente delante reciben el impacto tres veces. Andanada arcana. Inflige cinco daño mental. Otra que le da daño mental. Rayo cargado. Sigue daño físico. Y meditar. Otorga un punto de hechizo. Que eso supongo que hará más daño, ¿no? Los puntos de hechizo... Sí. Cantidad máxima de puntos de hechizo que puede tener tu aventurero. Claro. Cantidad máxima. A lo mejor con más puntos de hechizo... A lo mejor más... Aquí gasta dos. Aquí gasta uno. De momento... Este no gasta nada. De momento tiene habilidades interesantes. Pero lo que es más interesante... Yo tenía... Eh... Yo tenía algún equipamiento que para los magos a lo mejor no les viene mal. Por ejemplo, el báculo astillado... Le mejora. Se lo pongo. Y... Creo que tenía alguna... Túnica por aquí. Túnica de aprendiz... Le mejora también. Pues se la pongo. ¿Una mejora? ¿Ha sonado como mejora? ¿O he sido yo? Y el casco tenía una capucha... Me suena también. Una capucha de aprendiz. Sí. Que... Parece ser que es la misma. Vale. Entonces hacemos poco con eso. Lo que yo no sé... Claro. Esta capucha... Claro. Requiere entrenamiento de aprendiz para usarse. Mmm... Tiene... Como baratija tiene el elixir de concentración... Que claro. Le da esta... Le da la habilidad de... De meditar. Esto es... Usando, ¿no? El... El elixir de concentración. Me figuro. Sí. Las... Todas las habilidades las tiene equipadas. Vale. Confirmadas. Rayo cargado también. Vale. Pues... Le hemos buffado un pelín. Mmm... Y la pasiva son de elfos. Los elfos son muy bien educados. Total. Los elfos tienen más 30% de concentración. Y más uno al máximo de puntos de hechizo. La concentración... Supongo que eso... Cuando está cargando un hechizo... No nos lo pueden romper tan rápido. Eh... Usando alguna habilidad de... Pues... De magia y eso. ¿Las? Muy bien. Por cierto, se pueden girar aquí los avatares. Si no lo estoy haciendo mucho. Pero... Es interesante para ver un poquito... Cómo están hechos. Ah, y esto es... Las pasivas. Que no les he echado un ojo. Las pasivas de Daglys, el enano. Resistencia a los enanos. Son gente testaluda y robusta. Sí. Aunque no se parece mucho. Un enano. Daglys, pobre. Eh... Cuya tenacidad es sobrenatural. Los enemigos no los pueden aturdir, clavar o mover a la fuerza. Había una... Una habilidad que me han hecho antes que me han hecho moverme. Pongo en primera posición. Se supone que sería más complicado que me moviesen, ¿no? Buena lógica. Y defensa obstinada. Mantendrá la postura de desvío hasta que se cancele... La habilidad. Tormenta de acero. ¿Qué necesitas? Impacto crítico. Detección de oro. Son... Mira, me están sacando todas... Mira, chicos. Me están sacando todas las pasivas. Tras usar asalto con escabullida. Hmm... Asalto con escabullida se lo he enseñado ya, me parece. Pues vamos a ver. Vamos a probar la canción esta que nos han enseñado. La canción es Ojos de Yarnel. Se puede ver cosas ocultas. Que yo creo que son enemigos. Y a través de las paredes. Sí, fijaos. ¿Veis? Mira, aquí hay enemigos. Pero están abajo. Eso sí, están junto a la herrera. Antes me he pasado por la herrera, pero no... Ah, y esto no... No me había dado cuenta, pero es un... Tótem, ¿no? Pero... Sí, pero lo he usado antes. Vale. Lo que sí que... Había por aquí... Era... Esto. Como una barricada. Y la misión es buscar... El rastro de los secuestradores. Pero primero voy a mirar por aquí un poquito. Vale. Una hierba... ¡Ah, mira! Mirad, chicos. Hay hierbas, pero además... Puedo guardar la partida aquí. O consumir... Esto, el tótem de guardado. Guardo, consumo... Ah, voy a consumir. Que la experiencia me interesa. De hecho, me han subido. Me han subido las pericias. A ver... Este, por ejemplo... No, solo me han subido con este, ¿no? Nadie más... Sí, porque este estaba a punto. No, pues ha hecho bien. Eh... Hachero Novato. Ese ya... La verdad es que este casi siempre ataca con hachas. Es... Es el caso único que hace. Este hace tormenta de espadas. Pero claro, para eso le hace falta una espada. Eh... Impacto crítico con espadas. Impacto crítico con hachas. Las habilidades de hachas... Tienen un 30% de provocar hemorragias. Hombre, eso es interesante. Impacto crítico. Las habilidades de golpecabezas y enemigos tienen un 10% de probabilidad de aturdir. Eso suena bien. Tajo de barrido. Inflige ese daño físico a todos los enemigos. Es una área. Pero... Fijaos que pone que gasta 2. ¿No? Si eso gasta 2... Armadura ligera. Es que las armaduras, hasta que no empiece a subirme yo cosas... Constitución ya la tiene. Bloqueo crítico. Un 10% de probabilidad de bloquear por completo un ataque físico. Un 10%. Bueno, lo estamos subiendo de tanque, así que... ¿Por qué no? En algún momento a lo mejor nos puede salvar la vida. ¿Y esto qué es? No, esto no es nada, ¿no? Voy a probar... De todas formas, a ver si... Pues sí, era algo, sí. Sí, era, sí. Me he abierto un muro. Ah, y aquí puedo guardar otra vez la partida. Vaya, vaya, vaya. O puedo pillar experiencia. Voy a pillar experiencia. En verdad tampoco me da... Me da mucha, pero eso sí me curan por completo. Por aquí, ¿qué hay? Hombre, experiencia es experiencia. Esto estaba bloqueado. Aquí estaban estos tíos, pero... No son tíos, son... Bueno, este sí es un tío. Van vestidos de rosa. La verdad es que tiene pinta de pocos enemigos si van vestidos de rosa. Fijaos, o sea, como no son enemigos... La habilidad esta no me los identifica como tal, claro. Lógicamente. Los enemigos salen en verde. Está bien, porque así por lo menos... A primera vista muchas veces no sabes que son enemigos y que... Y que... No lo son. Entonces, ¿qué es esto? Hacer una ofrenda... Sí, pero de qué... ¿Qué le podía ofrecer? Hacer la ofrenda aquí, ¿qué le podía ofrecer? Colmarina. Raíz bruja. Colmarina. Berro élfico. He recogido tres cosas distintas y aquí se supone que solo una. Página, me pone página... Bueno, eso es normal. Pero no sé exactamente qué es lo que tengo que ofrecer y no parece que haya nadie que me lo diga. Ah, esto también lo tenía, ¿no? Varita, requiere entrenamiento en adepto. A ver, esta. Varita. Talismán de plumas. Conjurador titulado. Hechicero novato. Impocar hojas, ¿cómo? Dagas, novato. Ah, puedo usar dagas. Filo de hechizos, filo hechicero. Está muy bien tener otro mago. Puedo hacerle DPS puro. Eso sería interesante. Ropajes de mana titulado. Ropajes de la ligera, novato. Ropajes de mana. Pero para lo de las varitas... Hechicero, novato. Golpe mental de mangar. Chupalmas. Mago, novato. Talismán de plumas. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Nada. Muy bien, pues... Venga, vamos. Hasta que no sepa qué invocar ahí. Voy a dejar eso tranquilo. Por aquí ya pasé. Lo que pasa es que no continúe por aquí, pero por aquí ya pasé. Y esto es lo que he roto. Y aquí estaba la puerta. Ah, una palanca. Vale. Esto con esta, esto con esta parte. No habría hecho falta romper el muro, pero bueno, yo lo rompo igualmente. Esto está bloqueado. Me parece como bloqueado. Aquí hay alguna hierba o algo. Recordad... Bueno, os lo he enseñado un poquito. Con la pasiva del pícaro, si encontrásemos... Si hubiera un cofre por los alrededores, nos avisaría, en teoría. Vale, entonces... Me parece que tengo que continuar hacia acá. Y el grupo ese, si mi memoria no me falla... Me ha salido antes en verde. Debería recordar que se me vayan... Me sentía algo que no es verdadero sobre esos maestros. Cantaca los ojos de Jaranel conmigo. Dejadme ver lo que nos muestra. ¡Ahora, Eller! Raros para hacer un rato, a ver, están ahí los cuatro a la misma altura, estos además antes no estaban, me acuerdo, porque pasé por estos barriles y antes no estaban. Esa columna es de las misiones. Vale, pues entonces... ¡Suscríbete! ¿Cómo lo hacemos? Tenemos cuatro puntos de todas formas de aquí. ¡Ready! Me da un punto de hechizo con meditar. Un punto de hechizo, uno de seis. Se puede llenar seis puntos de hechizo. Y entonces si voy usando meditar, 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 en buena lógica, ¿qué es lo que pasa? Sí, son magos, sí. Si me voy a ir llenando puntos de hechizo con meditar, lo que supongo que pasaría es que podía usar todos los hechizos a la vez. Ahora mismo no me da ni para usar esto. Aunque puedo darme un elixir de concentración. Me voy a guardar esto. Desviar... No creo que me vaya a servir de mucho frente a maos. Harán supongo daño físico. Y esto yo no sé si... Déjame... ¡Dame, Wiki! Te voy a matar como un animal. ¡Venga, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! Esa es la última bebida que has tenido. ...punto de hechizo. Me han jodido la concentración o algo, ¿no? En tu palabra. ¿Qué debería hacer? ¡Domi! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo en mi piel? No creo que me sirva de mucho. Bueno, de todas formas... ...comandadme. ¡Para la propuesta de canalización! Comandadme. ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Para la propuesta de canalización! ¡Para la propuesta de canalización! ¡Para la propuesta de canalización! ¡Estoy listo cuando estés! ¡Para la propuesta de canalización! ¡Para la propuesta de canalización! ¡Sí! ¡Para la propuesta de canalización! ¡Toocar! ¡Para la propuesta de canalización! ¡Vac Zhanт!! ¡Una la propuesta de canalización! ¿Sí? ¡A tu comandante! ¡Eso es hermoso! ¿Estás listo? ¡Bien! ¿Habéis hecho ese álbum tú mismo? ¡Suscríbete! ¡Lo hice! ¡Suscríbete! 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 ¡El dragón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muy chulo eso! ¡Cargarse los hechizos! Vale, meditación... Se ha movido... ¡Pero estos dos mueren! ¡Ahhh! ¡Y uno explota! ¡A la vez que la recorre yo! ¡A la vez que la recorre yo! ¡Si ahora fue a favor! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Sí muere, sí! ¡Que estaba... ...bugeado! ¡Cachis en la mar! ¡Hombre! ¡El juego está muy bien! ¡Lo único malo que tiene! ¡No! ¡Lo único malo que tiene! ¡El problema que tiene! y hay un juego que me hace, y clico aquí abajo, y clico abajo, perdonad, no puede, ¿Alguien se puede hacer en frente? ¿De quién se puede ir aquí? ¿A tu vista? Bueno, de este sí puedo. No hay más de... ¡Ex masking! ¡Sie! Antes me pasó un poquito algo parecido. Que el mago... De antes... Tenía... Cuando se le quitó el disfraz... Tenía como un doble aspecto, entonces bueno, eso desluce un poco, pero bueno, también es verdad que, como os digo una cosa, os digo la otra Eso, se nota que han puesto ganas, aunque todavía hay algunos bugs, la verdad Todavía tengo que usar esto Oye, esto se puede usar fuera de combate, me pone aquí Vale, hay enemigos arriba, aquí hay una hierba Vale Me ha parecido que había una hierba, ¿no? O a lo mejor me ha parecido mal, no sé Pero la estoy usando Se me va eso O es que, o sea, me aparece eso, pero Por cierto, este tiene Por cierto, este tiene Bienvenido de vuelta Solo dame Una cosa para todos Quizá todo esté un poco caro Y... sí, está todo un poco caro Este... Nada más, no, no puedo usar la mayoría de cosas Casco de un cuerno de berserker ¿No tienes alguna bota que sea asequible? Esta vale 60 La armadura de placas Vale Creo que no lo tiene entrenado nadie Y esta La armadura de cuero Botas acolchadas Pies veloces, pasiva Puedo usar el movimiento dos veces en un turno ¿Cuánto vale? 40 Te voy a comprar A ver Vale Por cierto, los escudos chulos así Voy a mirar Voy a inspeccionar un poco El renderizado no está mal Bueno Uniforme Uniforme De batalla berserker bordado con runas No, es como un uniforme Pero como de bárbaro Vale, pues Confirmo la compra Y adiós Eso está muy bien Porque Porque en el inventario Si Si A ver Si me pongo Lo que me ha caído Alguien que lo puede usar Las botas estas Esta no puede Pero este sí, por ejemplo Si se puede mover dos veces por turno Por ejemplo este Eso está muy bien Porque Puede salir bastante móvil A ver Los ojos de Janel Lo estoy usando No puede ser Frens Yo tengo una sensación terrible Que esta trail Lleva a mi propia casa Charidad Charidad Frens Te pedo No puedo ir No puedo ir A la parte que voy A ver A ver Quizá podremos encontrar otra forma ¿Eh? Poder 87 Madre mía Estos No, por ahí no puedo ir No, por ahí no puedo ir Lo que no entiendo es Si estoy usando las habilidades de exploración ¿Por qué no? Leer aviso patrista Avisos y adictos de los patristas Fieles Ayudad a vuestro templo Informad de toda actividad sospechosa De los espadadines Recordad Nadie es inmune de sospecha Con vuestra ayuda El padre Eh... El padre de la espada ¿No? El padre de la espada Si os mantendrá salvo Y aquí hay que abrir Esto estaba cerrado antes Pero aquí me permite abrirlo con esto A ver ¿Cómo se haría eso? Ahora, el rey El rey Es una vez para Scarabree O sea Sabes Los padres de los hijos colgados Y estos no ellos Te da miedo Estos son más de los corruptos Usa los ojos de Geranel Esos ojos, una vez más. El último combate nos hemos quedado un poco regular. Vamos a comer. Que nos dé el estofado 20. Y vamos a usar otra vez de nuevo esto. Los ojos de Jarnel. Vale. Hombre, el combate se va, pero... A ver si ya fuera del combate... Me lo quita. Pues hombre, cargar a esta tipa no es ninguna tontería. Puedo usar todas las habilidades rápidamente. Y esto me da un punto de hechizo. Pero bueno, en un momento cargamos esto. Y por ejemplo, si provocamos alguno de estos... Tal que, por ejemplo, este que estamos... Vale. Pero no lo sacamos. A lo mejor no usa un hechizo. Perdón. No, no, no. No, no. No hay nada. No hay nada. Perdón. No hay nada. 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 Aquí. Bueno, ya que me he dado. Aquí puedo irme, ¿no? Puedo irme, ¿no? Me ha dejado un poco... ¡Muy bien! ¡La fuerza es tu! ¡Oh, sonido! Me aseguro que tu parte. ¡Está listo cuando estés! Por ejemplo, si ataco a este... ¡A esta! ¡Aaah! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Vamos a meditar! ¡Para subirme los hechizos! ¡Para subirme los hechizos! ¡Y voy a darme... ¡Ahí está! ¡Ohhh! ¡Ah, a ver, qué hacen estos! ¡A ver qué hacen estos! Este está, el que tengo aquí enfrente está con miedo, pero aún así va a atacar... Pero no me rompe la... ¡Bien! ¡No me lo han dado! ¡No me lo han dado! ¡Un punto de hechizo más! ¡Interesantes mecánicas! ¡Muchas! ¡Y este que está con esto por ejemplo! ¡Oh! 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 ¿Eso? ¡Eh! ¡Pues cuándo voy a hacer! ¡Esto es tan fuerte como Tenji! ¡Aquí! ¡No me puedo hablar de eso! ¡El dragón! ¡A tu opinión! En tu lugar. ¡Pero se está quemando! ¡Pero se está quemando! ¡No, tendría que colocarme aquí abajo! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Pero se está quemando! ¿Qué debería hacer? ¡Pero tenemos! ¡Pero no me dejara ir tan lejos! ¡Pero te digas! Dime. ¡Si, eres maldito! Le pregunto por sus espíritas. Ahora... ¡Vamos a ver quién nos espera dentro! ¿Qué es eso como huerto? ¡Los hijos han traído a mi casa! ¿Por qué? Pero esta partida me da a mí que si a estas alturas no se ha ido lo de canción de exploración, me extraña que esto esté bien, ¿eh? Un par de cajas, barriles, carne, azúcar y un trasto para guardar, aquí se puede bajar de alguna manera, hay algún arpeo, porque es que, a ver, a lo mejor habrá sido por usar una habilidad distinta a otra canción en... Pues no lo sé, pero creo que se me ocurre lo que voy a hacer, voy a ir al tótem este y esta vez voy a... Voy a coger las florecillas. Esta vez lo que voy a hacer va a ser... voy a guardar. Vale, que además me cura toda la vida. Y voy a salir al menú principal. Y voy a volver a entrar y a ver si se va haciendo esto, se va lo de la pantalla esta, lo de la indicación esa, que yo creo que... Yo creo que no tiene ningún sentido. Vamos a cargar la partida. A ver, ya hemos oído. A ver, es que no tiene ningún sentido que salga esa indicación. A ver si saliendo y volviendo a loguear... A veces estas cosas pasan. Si en todos los juegos, por mucha calidad que tengan, siempre algún bug, había... Yo qué sé, se me ocurre la cabeza... se me viene a la cabeza de Witcher, por ejemplo. Pues ahí de vez en cuando pasaba alguna cosa extraña que te obligaba a salir y volver a entrar. Pues yo qué sé, que a lo mejor Geralt no podía... ¿Veis? Ahora se ha ido la indicación. Que a lo mejor Geralt no podía sumergirse o cosas de esas. Eso estaba al orden del día. O sea que no, tampoco hay que ser tan duros con juegos así. Si el truco es el mismo de siempre. A lo mejor volver a loguear. No, aquí hay algo que no va bien. No va bien. No, pero estos no son enemigos. No, pero hay mucho que coger. Pero hay mucho que coger. No hay nada. Ahora que no hay nada. A ver, hierbas, hierbas, barril... Pues eso que tampoco hay que ser... No hay que ser muy cruel con eso. Vale, zumito draw. Viene bien. Lo que sí sería interesante... Es porque si aquí han puesto grabación, eso quiere decir que aquí hay voz. Tiene toda la pinta. Tiene como una runa élfica. Entrar en casa de la dama verde. La dama verde será el nombre de esta elfa. No tengo un nombre así... Raro de estos, pero... Impronunciable, pero... De verdad. Pues... Bloqueado. ¿Qué está bloqueado? Ah, bueno. La trampilla. Esta tiene rompecabezas. Voy a mirar un poco... El equipamiento y... Las habilidades. A ver... Espar. Bueno, pues me lo voy a echar. Me voy a echar los abrojos. Venga. En vez del vino de paranoia. Y... Y a ver, vamos a ver. Un saludo.